San Giterio Sentimiento que nunca Amor, amor, porque te he conocido Sabiendo que nuestro amor era imposible Con ilusiones me he quedado Tratando de olvidar de amor mío Amor, amor, porque te he conocido Sabiendo que nuestro amor era imposible Con ilusiones me he quedado Tratando de olvidar de amor mío Quisiera tener mis alas Para irme volando hasta el cielo Y no regresar a este mundo Todas mis penas se acabaría Quisiera tener mis alas Para irme volando hasta el cielo Y no regresar a este mundo Todas mis penas se acabaría San Giterio Y no regresar a este mundo La voluntad y el deseo No son suficientes La única opción es actuar Seguimos demostrándoles Más hechos Y más realidades Para todos ustedes Con ese cariño Y ese precio Amor, amor, porque te he conocido Sabiendo que nuestro amor era imposible Con ilusiones me he quedado Tratando de olvidar de olvidar de amor mío Amor, amor, porque te he conocido Sabiendo que nuestro amor era imposible Con ilusiones me he quedado Tratando de olvidar de amor mío Quisiera tener mis alas Quisiera tener mis alas Para irme volando hasta el cielo Y no regresar a este mundo Todas mis penas se acabaría Quisiera tener mis alas Para irme volando hasta el cielo Y no regresar a este mundo Todas mis penas se acabaría Si en ti ya te quise Hoy ya no te quiero Así como te quise Ahora te respeto Si en ti ya te quise Hoy ya no te quiero Así como te quise Ahora te despeto Y ese zapateo Y ese zapateo Y ese zapateo Rompe el taquito Rompe el taquito Rompe el taquito Así bailamos Así gozamos Así bailamos Así bailamos Con la bendición Con la bendición del señor Comunidad Con estilo Y talento Seguimos avanzando Con pasión Flor Y amor Quiero casar Quiero casarme contigo Amarte toda la vida Juntitos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré Con tus besitos me enamoré Con tus abrazos me ilusione Prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré Con tus abrazos me ilusione Prometo amarte por siempre MCM Producciones Sentimientos que nacen del corazón Para ti Mi gente linda Provinciana Trabajadora De toda moriria Y Sudamérica Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Amarte toda la vida Juntitos hasta la muerte Quiero casarme contigo Amarte toda la vida Juntitos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré Con tus abrazos me ilusione Prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré Con tus abrazos me ilusione Prometo amarte por siempre Te amaré, te amaré amorcito Porque sin ti no puedo vivir Me miras, estarás junto a mi Porque el destino lo quiso así Te amaré, te amaré amorcito Porque sin ti no puedo vivir Me miras, estarás junto a mi Porque el destino lo quiso así Tarticario Tarticario Y todo vuelta Soxana Adriana Eso, eso, eso Mueve un Señor Mueve un Señor Mueve un Señor Mueve un Señor Y para vivir una nueva historia y construir un nuevo sueño Digo en el estilo de siempre, la triunfación, flor y amor Aunque pase el tiempo no te olvidaré Aunque pasen años te recordaré Chiquito bonito siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Aunque pase el tiempo no te olvidaré Aunque pasen años te recordaré Chiquito bonito siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Nunca pensé que lo nuestro iba a terminar No te vayas, no te vayas Comprende chiquita Lo nuestro se acabó Ya terminó Me voy para siempre Hay que llorar tanto si un amor se da Qué triste es mi vida Qué triste es mi vida cuando tú no estás Chiquito bonito siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Llorando y sufriendo siempre te amaré Saludos especiales Allá en Cochabamba Para la Pomodora de Ventos Disco Show De Ayer y Vector Cabero Cuando en las noches sola en mi cuarto Pido al bebé no soñar contigo No sé qué hacer No sé qué hacer Todos los días pienso en ti Cuando en las noches sola en mi cuarto Pido al bebé no soñar contigo No sé qué hacer No sé qué hacer Todos los días pienso en ti Saludos Corriores Allá en Cochabamba Para todo mi club de fans Las orgullositas Y sus traicioneritos Elena Yolanda Lannis Noemí Wilfredo Marcelo Germán Robert Freddy Gracias a ellos Por darnos apoyo Y el aprecio Zapatito 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 Así bailamos Así gozamos Con más sentimientos que nunca De corazón A tu corazón Seguimos triunfando en la vida Que la música Somos Flor De amor De amor Orgulloso Ganidoso Traicionero Y tramposo Orgulloso Ganidoso Traicionero Y tramposo Mujeriego Y caprichoso Sinvergüenza Y mentiroso Mujeriego Y caprichoso Sinvergüenza Y mentiroso Por tu culpa Traicionero Sufro Lloro De tristeza Por tu culpa Traicionero Sufro Lloro De tristeza Y tú Feliz Con la otra Cantas Bailas De alegría Y tú Feliz Con la otra Cantas Bailas De alegría Solo porque te amé Soporté tus engaños Pero sé que llegará Y el día En que me vayas de tu lado Y entonces Tú sufrirás Tú llorarás Porque yo Te olvidaré Orgulloso Vanidoso Traicionero Y tramposo Orgulloso Vanidoso Traicionero Y tramposo Bujeriego Y caprichoso Sinvergüenza Y mentiroso Bujeriego Y caprichoso Sinvergüenza Y mentiroso Por tu culpa Traicionero Sufro Lloro De tristeza Por tu culpa Traicionero Sufro Lloro De tristeza Y tú Feliz Con la otra Cantas Bailas De alegría Y tú Feliz Con la otra Cantas Bailas De alegría Al fin Chiquito Todo Todo Perderás Al fin De grito Recién Tú lamentarás Amores Cariños Nunca Más Fallarás Llorando Si siendo Termines Te acordarás Últimos somos En partir Pero sí Somos Primeros en llegar Directo a tu corazón Con el estilo de siempre Yo en tu pasión Flor De amor En vano Me estás helando Con otro En vano Me estás helando Con otro Con mi capricho Te voy para siempre Con mi capricho Me voy para siempre En vano Me estás helando Con otro En vano Me estás helando Con otro Con mi capricho Me voy para siempre Con mi capricho Me voy para siempre Ay, confederás Como duele el corazón Hasta pensar En quitarte la vida En este libro Tu mala conciencia Ahí está escrito Mi sufrimiento Ay, confederás Como duele el corazón Hasta empezar A quitarte la vida En este libro Tu mala conciencia Ahí está escrito Mi sufrimiento Ay, confederás Ay, confederás Como duele el corazón Porque yo Ya no estaré A tu lado Perdóname 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 Porque el vicio Me domina Yo sé Yo sé Que cambiaré Perdóname En vano Me estás helando Con otro En vano Me estás helando Con otro Con mi capricho Me voy para siempre Con mi capricho Me voy para siempre En vano Me estás helando Con otro En vano Me estás helando Con otro Con mi capricho Me voy para siempre Con mi capricho Me voy para siempre Ay, confederás Como duele el corazón Hasta empezar A quitarte la vida En ese libro En tu mala conciencia Ay, está escrito Mi sufrimiento Ay, confederás Como duele el corazón Hasta empezar A quitarte la vida En ese libro En tu mala conciencia Ay, está escrito Mi sufrimiento Te buscarás y andarás Por todos lados Encontrarás Mejor que yo Llorarás Sufrirás Peor que yo Nadie será Igual que yo Buscarás y andarás Por todos lados Encontrarás Mejor que yo Llorarás Sufrirás Peor que yo Nadie será Igual que yo Mira como baila Roxana Mira como goza Rocío Mira como baila Lechica Y como suena El charando Cristian Carvajal A romper las cuerdas MSM Producciones Porque lo bueno No siempre es fácil Y todo sacrificio Tiene su recompensa Ustedes ya lo conocen Cristian Carvajal Y su educación Flor De amor Para que lo bailen Para que lo pasen Para que lo bailen Familia interesada Que me separan de ti Tus padres Veo a ti a tanto Y no me quieren a mí Familia interesada Que me separan de ti Tus padres Veo a ti a tanto Y no me quieren a mí Yo no quiero a tu familia Si no es pecado querer Yo no entiendo A tus padres Si no es pecado amar Yo no entiendo A tu familia Si no es pecado querer Yo no entiendo A tus padres Si no es pecado amar Y para ti Padre querido Rende fuma Carverosa y arrachí Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Y para ti Si no es pecado amar Baila, 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 baila Tus padres Tus padres Veo a ti a tanto Y no me quieren a mí Familia interesada Que me separan de ti Tus padres Veo a ti a tanto Y no me quieren a mí Yo no entiendo a tu familia Si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres Si no es pecado amar Yo no entiendo a tu familia Si no es pecado amar Yo no entiendo a tus padres Si no es pecado amar Con la gracia Con la gracia en calidad Tocha Estudios Y MCM Producciones Martín Choque Los barcos Con toda Bolivia Con la gracia en 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 Venea, venea, venea a la colita Cintura, cintura, cintura mamacita Venea, venea, venea a la colita Cintura, cintura, cintura mamacita Aisito es, abajito es Aisito es, abajito es Que siga bailando Sí, sí, que siga gozado Así, así, que siga bailando Sí, sí